Hola y bienvenidos al episodio número 16 de reto de las décadas y estamos luego de la boda de Grace y Grace ya se mudó de la casa y aquí tenemos a nuestra nueva institutriz esto esto se está moviendo así rápido 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 pero ella puede cambiar esta institutriz la creer pero pero si ustedes me dan una institutriz que realmente me guste y que yo sienta que le da jugosidad al juego créanme que la puedo botar a la despido largo largo de la casa nada más por el hecho de que no sé vamos a ver vamos a ver qué tal ella a la talla ella es la institutriz joe fran vamos a ver vamos a conocerla un poquito mejor bueno ella tiene súper habilidades en la verdad de actitud parental cocina curma o sea ella es de todo de verdad hace todo ella es genial pero no sé si sería una buena edición a la familia I don't know a ver genio es correcta es anticompromiso es haz del aprendizaje ella no se quiere casar ella no quiere tener hijos o sea no ella prefiere enseñarle a los niños que sea una mejor persona pero no quiere tener hijos o sea no cero no quiere nada a ver tiene diferentes tipos de preferencias le gusta el estilo helénico le gusta la cocina le gusta el canto a ver le gusta oh my god le gustan las mujeres ya sé por qué no quiere tener hijos será por eso porque siente que tal vez no la sociedad no la acepte como madre siendo siendo gay posiblemente posiblemente ok le gusta que las mujeres sean fuertes perfecto le gusta una voz melódica ok no le gusta la música retro entiendo no le gusta que las mujeres con cabello medio me imagino a ver le gusta el color negro perfecto le gusta que las mujeres tengan sombreros le gusta el color negro en las mujeres el color de cabello le gusta la decoración contemporánea ok y le gustan los ojos azules wow no sabía esto de joe bueno yo de verdad estoy muy feliz porque sepas muy bien lo que quieres hacer con tu vida a quien quieres amar si llegas a conseguir a alguien no sé cómo les digo no sé si si esto se alinee a lo que estos dos pequeños señores quieren 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 para sus hijos pero bueno ellos tampoco le van a dar mucha importancia a ver no tenemos o que no tenemos ganas de comer ni nada por el estilo tal vez clarita pueda terminar de escribir su libro a ver el señor el señor withan tiene que ir al baño aquí los niños están haciendo su voz como mejorando sus habilidades yo creo que es momento tú que aprendas a practicar si el señor withan puede este preparar los informes para su trabajo tenemos aquí a victoria a ver cómo está victoria victoria está bien yo creo que la única que tiene hambre es la señorita joe así que lo más probable es que ella vaya a comer sola primero vamos a limpiar todo esto bueno ya la será hasta ser huida realmente pero no creo que ninguno de ellos vaya a comer así que vamos a dejar esto por acá a ver qué tenemos por aquí yo creo que no tenemos más nada la señorita joe está como poniendo todo en orden como para dejar la casa limpia para el día de mañana que es lunes los niños empiezan las clases posiblemente clarita vaya a conocer algunas otras familias y se vaya a llevar a los niños también se lleva joe porque necesitamos que los niños tengan amigos y amigas para ver quiénes van a ser las personas que van bueno quién va a ser las esposas de estos niños cuando crezcan pero bueno mientras tanto ok señor witton pero aquí tienes otra máquina de escribir yo creo que tú puedes hacer tus informes aquí que vamos a dejar que pase este día y vamos a el día siguiente día de mañana realmente vamos a entonces buscarle nuevas amistades a estos gemelos hermosos aquí ya es el lunes y bueno yo creo que clarita está embarazada porque tiene ganas de vomitar ella y el señor witte dicen que no llegue ni que ayer en la noche luego de que di por terminado el día y estaba sintiéndose náusea abunda y si está embarazada yo no sé qué voy a hacer o sea ya tenemos tres serían cuatro entonces vamos a necesitar de verdad otro cuarto yo verdad creo que clarita quiere tener una familia grande y que el señor witte estoy embarazada ok el señor witte está preocupado y está feliz al mismo tiempo y está coqueto oh my god o sea tenemos que hacer otro cuarto y tenemos que hacer otro baño donde está ok la señorita yo está lavando vamos a ayudarlo vamos a ser firme vamos a gritar y que no tiene por qué estar ensuciando eso yo creo que vamos a necesitar saben qué yo voy a dejar la señorita yo aquí porque ella tiene toda la voz todas las habilidades por alto y si ustedes me dan otras institutriz no se las voy a rechazar la señorita yo se va a quedar ahí pero vamos a meter otras institutriz porque la verdad es que wow oh my god necesitamos otra de verdad vamos a necesitar otra que nos vaya a ayudar ya los niños se van a ir de todas maneras al colegio la señora witte tiene que mandar aquí este vender editorial bueno podríamos venderlo en editorial y todos se van a ir a trabajar ok 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 a ver dónde está joe ok joe oh perfecto eres increíble señorita joe de verdad eres todo lo que yo necesitaba en esta vida de verdad creo que vamos a tener que para ver hablar la planta no podemos aquí ya la señora witte va perfecto a ver qué tenemos aquí servir el desayuno ok no dónde está la pequeña victoria para ver para ver vamos a enseñar a hablar a ver yo quiero ver cuál como está ella tenemos movilidad 2 racionamiento 2 comunicación 2 yo creo que entonces lo que tendríamos que enseñarle a ella es a razonar enseñar formas eso es lo que tenemos que hacer ok josep se va a trabajar a ver el cumpleaños la discordia todo el mundo parece hablar de una fiesta de cumpleaños a la que napoleón tercero no estaba invitado oh my god creía ser amigo de quien lo organizaba así que no entiende nada de nada debería preguntarle o dejarlo estar podemos preguntarle por qué no nos invitó resulta que la fiesta ni siquiera era de su colega era un programa de la tele napoleón tercero se siente un poco tonto pero se alegra de haber preguntado mmm cuchita oh no señora ay señora vene digo señora witte por favor no se vaya a enfermar vamos a enseñar forma a ver si nos vamos a enfermar no no creo que nos vayamos a enfermar si vamos a tejer gorros no pero entonces tendría que ser una señora que nos tejera porque ella tiene nivel 10 creo que es ropa de punto peleles para infantes no para infantes no necesitamos para bebés no si necesitamos para bebés ok mientras tanto clara ok quien nos está visitando oh nuestra suegra está aquí que pasó podríamos decirle que compartir gran noticia que va a ser abuela otra vez pregunta olvidada otro examen con hoja de respuestas para maricar teodoro casi ha acabado cuando se da cuenta de que se ha saltado una pregunta de las de arriba o sea que el resto de las respuestas están todas descalabadas empieza a explicárselo a la profesora pero se da cuenta de que tendrá que repetirlo pero solo una prueba de nivel no afecta la nota mmm vamos a confesar el error justo como teodoro se temía la profesora lo regaña por ser tan descuidado ay y lo obliga a volver al recreo para repetir a lo obliga a volver al recreo para repetir el examen ok bueno pero al menos lo puedo repetir ok como que si nos estamos sintiendo mal vamos a comprar vamos a pedir por telegram la medicina podríamos pedirla porque si ok artículo para revista la revista productividad corporativa ha pedido a Joseph que escriba un artículo para publicar en su blog la próxima semana wow es una buena oportunidad para ganar algo de notoriedad entre los persecu fans del mundo empresarial pero sus colegas de profesión podrían malinterpretarlo ok este Joseph ganará fama y perderá progreso profesional mmm podríamos volverlos ok si why not recién llegado descenso a nuevo empleado de verdad que Joseph no tiene buena suerte con los trabajos de verdad ok entonces una de las cosas que estoy pensando es que lo que pasa es que no se si va a ser reino niña el bebé pero vamos a necesitar al menos un baño más eso es lo que vamos a necesitar no sé si deberíamos de verdad entonces hacer un cuarto aquí como un baño aquí puede ser ok yo creo que así estamos bien ojalá de verdad sea niña para que Victoria y ella puedan compartir el cuarto y ya los niños llegaron de colegio y se trajeron a una nueva amiguita ok ella es Esther Esther qué? Esther Nagata? ah no no este vamos a presentarnos amistosamente eh yo creo que a no sé a qué hora va a llegar el señor with them ok va a llegar tarde deberíamos vamos a esperar que los niños terminen aquí los deberes aquí está nuestra madre los vino a visitar eh Katy Mayden está muy feliz me encanta que esté así para ver qué te pasa pequeña Victoria ok estás muy triste I'm so sorry pero tú estás bien vente estudia las formas ok vamos a ok ya están terminando los deberes perfecto estoy pensando de dormir los niños eh vamos a visitar algunas familias eh para que ellos conozcan a a nuevos amiguitos me imagino vamos entonces vamos a llamar una una carreta jajaja jajaja vamos a llamarla eh nos vamos a ir con Teodoro y con el polio y que yo se quede se quede aquí con Victoria ok eh vamos a ver quiénes son estos este es Penélope Welchester ok vamos a una presentación educada allí tenemos a Hope Welchester y a ver dónde está eh tenemos a Melody Welchester ok vamos a tratar de presentarnos a a todas estas estas personas eh presentación amistosa ok perfecto eh vamos a una presentación amistosa eh una presentación educada eh buenas eh bienvenida nada más venida por acá a presentarme para que conozcan nuestros hijos ah joseph ya está acá o bueno joseph ya llegó a la casa ok vamos a vamos a traer a joseph acá vamos a que conozca aquí eh que hagamos contacto ok está muy estresado el pobre joseph pero bueno que importa vamos a y que hola yo soy el señor Wither eh bienvenidos aquí a la a la ciudad ok perfecto eh ok gracias eh podríamos eh eh invitarlos luego a la casa me parece muy bien ok vamos a ver que otro a que otro lugar podremos ir ok perfecto que ya la familia ha salido a a a recibirnos prácticamente vamos a conocer a todas esta gente eh me interesa más que los niños conozcan a las niñas ok esta gente no tiene este no tienen como se llama niños varones o algo así vamos a vamos a conocer la presentación amistosa presentación amistosa presentación amistosa ya tenemos hambre nada más estamos pasando por acá para conocernos de verdad eh queremos hacer como una especie de grupo con los niños ok ya los niños se conocieron si si se conocieron perfecto ok tenemos por aquí presentación jovial perfecto estamos en medio de la calle ya es de noche pero que importa nada más estamos pasando por aquí quedamos a prepararnos entonces para el día de mañana porque yo creo que ya mañana vamos a ver en las interacciones de los niños con las niñas y eso me tiene como que muy emocionada porque ya quiero ver con quién se van a casar ok hicimos un segundo club y aquí invitamos a las nuevas personas que conocimos y por supuesto invitamos a Grace vamos vamos a hacer reponer la bandeja aquí vamos a que yo le enseñe que creo que teníamos que botar primero la basura oh no 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 ok vamos a dejar la basura vamos a colocarla aquí perfecto a ver dónde está clarita vamos a sentarnos aquí en grupo vamos a conocernos todas algunas de estas tiene que ceder va a ser nuestra consuegra y una de ellas la verdad no estoy segura vamos a dejar que yo se lleve a victoria oh Grace está embarazada oh my god Grace está embarazada yay jaja vamos a conocer mejor deberíamos eh vamos eh vamos que si yo eh vamos a compartir gran noticia no podemos creerlo don Grace está embarazada jajaja no puede ser este vamos a ver vamos a ver vamos a ver eh podemos dar consejos sobre cómo criar hijos I don't know vamos a alegrar el día de aquí vamos eh a conocer mejor puede ser a ver nos falta una no bueno nos faltan varias realmente este que otra cosa podemos hacer aquí vamos a conocer mejor también acá eh que otra cosa podríamos hacer que quiero conocer quiero 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 ver si nos hacemos amigas de todas ellas estoy demasiado feliz por Grace ay yo quiero saber que va a tener jajaja al sacar el almuerzo de su mochila Napoleón III ve algo rojo dentro es una nota en forma de corazón en la que pone me gusta y nada más seguramente sea la chica nueva que siempre lo está mirando debería preguntárselo a esperar a ver qué pasa voy a preguntarle a Napoleón III no le cuesta nada pillar solo a la nueva porque aún no tiene muchos amigos y no cabe duda de que la nota es suya porque se pone como un tomate de la cabeza a los pies y ahora qué Napoleón III más cuya un tímido gracias y mantiene lo ocurrido en secreto por el momento pero oh my god quién es qué de las chicas les conocimos oh my god no sé no sé qué puede ser este a ver ok está segura ay nos está diciendo que se mudó a Newcrest que ella también está viviendo allá todas estas chicas también viven a Newcrest Clarita es la única que vive súper lejos a ver este Joe ok para coger no 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 pero no la dejes por ahí yo necesito que más bien me la que me la guardes no que me la dejes por ahí pero gracias ¿a dónde vas? no 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 venga venga aquí siéntate aquí por favor estás aquí con una reunión con las chicas ve second vamos a hablar de intereses me gustaría este para ver para ver eh contar historia no me gustaría más bien como sentir en la barriguita no podríamos invitar sentir pedir sentir la mano con el bebé ¿dónde las hacen? ok guardar ropa señorita Joe por favor a ver que tenemos aquí mala lección del urinal bueno so sorry mira aquí viene ay dios vamos a tirar esto Grace por favor ok la pequeña está entretenida ahí y eso me parece muy bien y esto se está dañando oh my god a ver señora Joe llámame aquí al señor de oh my god 2200 ok bueno al menos nos estábamos conociendo aquí este vestido está como mal O de repente nosotros somos muy grandes Me encanta que las dos estén embarazadas De verdad quiero saber qué es lo que va a tener Ok, ya llegamos aquí con las chicas Y todavía yo no sé realmente quién es Quién es la que le gusta de Napoleón No tengo ni idea Oh my god, ¿qué pasó? Vamos a columpiar Vamos a columpiarnos con ella Y a ver Para ver, hacer tonterías Realmente no soy muy segura A ver, ¿quién eres tú? Tú eres Hope Walshester Y tú eres Melody Walshester O sea, ustedes son gemelas Solamente digo, ustedes son gemelas ¿No hay una forma así como saber de quién nos cae mejor? ¿Qué pasó? Tenemos ganas de vomitar ¿Qué hicimos? Ok, de repente no Ok, no quiero saber Y ustedes son Mary McGregor Y M. McGregor Ustedes también son O sea Ustedes también son gemelas I don't know Hablar de interés Ok Oh O sea, estás aquí hablando con Melody ¿No te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Hacer tonterías? Puede ser Vamos a contar historia payasa Conocer mejor Puede ser Ok Napoleón Napoleón yo siento que es como que el popular entre las chicas Entonces es muy extraño En serio Entusiasmarse por dulce Vamos a contar historia inventada Vamos Vamos a conocernos Me gustaría que nos hiciéramos amigos de todas En serio Pero me gustaría que tuviesen también amigos varones O sea, niños Pero es que no hay como que muchos niños aquí Como que todos tuvieron niñas No sé si eso es bueno o es malo O sea, es bueno porque en la próxima década No todos se van a ir a la guerra Las niñas se van a quedar Pero tampoco También es malo porque no van a tener con quién casarse Entonces no sé La verdad No tengo ni idea Encarnar personajes Hablar de juguetes Ok O sea, de verdad Tío Dor Está aquí Hablando sola Con Melodiza No ha dejado de hablar sol Bromear sobre el plátano Preguntar cómo ha ido el día Este Hacer el tonto Ok, yo creo que ya es momento de irnos a la casa Podemos Ah no, ya Podemos finalizar la reunión Si nos vamos a ir a la casa Vamos a llamarnos una clareta Porque vamos a comer Y Vamos a hacer nuestras tareas Yo creo que hoy yo voy a dejar el episodio 16 El episodio 16, verdad No me acuerdo Si definitivamente es el episodio 16 Lo voy a dejar hasta acá Y Me imagino que voy a jugar Ok ¿Quién nos está llamando? ¿Quién nos está mandando un telero? Sé lo que hiciste la semana pasada Estaba allí Lo vi todo Te has metido en un buen lío amigo Colgar Me vamos a responder la carta como que ¿Quién eres? No me importas Vamos a hacer nuestras tareas Y yo voy a jugar un poco off camera Porque quiero aumentar esa Esas barras de amistades Con todas estas chicas Y voy a intentar buscar nuevos amigos De verdad Y Posiblemente En el próximo episodio Vamos a ver ¿Qué pasó? Me asustó Pensé que se estaba moviendo Ascenso oficinista Ok Señor Witte No me asuste de esa forma En serio Por favor Ok Ya Me voy Nos vemos en el episodio 17 Bye No me asustó 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 Gracias por ver el video